La Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior En términos de carrera se espera que el 100% esté acreditada el próximo año Sin embargo, a nivel de institución estamos a puertas de que se terminen los 3 años que se dieron en el último proceso de acreditación Para poder renovarla es que hace varios meses se inició un proceso de autoevaluación Y todas las conclusiones fueron vertidas en este informe Ahora vienen los pares evaluadores a ver si funcionarios, académicos y estudiantes manejamos el contenido de este informe Así que si usted no lo ha leído o quiere reforzar algunas ideas, vea el siguiente reportaje La acreditación institucional es el proceso por el cual se analizan la existencia, aplicación y resultados De aquellos mecanismos internos que las mismas casas de estudios superiores establecieron para asegurar su calidad La Universidad de Magallanes se ha sometido a este proceso 4 veces Hoy lleva más de un año con numerosas y variadas reuniones de autoevaluación Entonces esto ha sido un trabajo bonito Y yo creo además que es bien importante resaltar que este es el cuarto proceso nuestro Y que a través del tiempo hemos ido generando un aprendizaje importante Entonces yo creo que cada vez hacemos las cosas mejor Y por eso también esperamos más años de acreditación Elia Meya fue directora de acreditación de la UMAC 8 años Y hoy trabaja como secretaria técnica del informe de autoevaluación junto a Virginia Alvarado Ese documento es el corazón del proceso de acreditación Porque es diagnóstico y compromiso que la propia universidad se autoimpone Y que los pares leen antes de venir a evaluar que tanto se cumple Nosotros tenemos la vigencia de acreditación institucional hasta diciembre de este año Y esperamos en un próximo periodo de acreditación aumentar la cantidad de años de acreditación Eso nos permitiría mayor estabilidad, nos permitiría trabajar un plan de mejoramiento a largo plazo Y nos permitiría desarrollar muchas acciones que en este minuto están en ejecución Y que requerimos necesariamente como todo proceso de desarrollo, requerimos perfeccionar ¿Qué se acredita? El proceso analiza cinco áreas Uno, gestión institucional Dos, docencia de pregrado Tres, vinculación con el medio Cuatro, investigación Cinco, docencia de postgrado Solo las dos primeras son obligatorias La actual acreditación analizó las tres primeras Pero esta vez se evaluarán las primeras cuatro Primer área obligatoria por acreditar, gestión institucional En el área de gestión institucional hemos logrado avanzar en la definición de los procesos Con procedimientos claros que hoy en día están establecidos y que apuntan a mejorar cada día En el área de gestión institucional se evalúan las diferentes políticas y mecanismos Que utilizan los distintos niveles de la universidad para Planificar, organizar, dirigir y controlar todas sus acciones, procesos y recursos Con el único fin de cumplir su misión institucional O sea, todos los niveles de gestión aportan algo ¿Para qué? Para que la institución sea capaz de lograr su misión Y también de alcanzar los objetivos estratégicos que se ha planteado En su plan estratégico de desarrollo institucional La misión de la UMAG es ser una universidad regional del Estado Orientada a Formar capital humano avanzado Crear conocimiento con investigación sobre todo aplicada Y vincularse culturalmente con su entorno Siempre el foco mayor en la misión Pero esta misión se traduce en un plan estratégico Porque tenemos que planificar Las acciones que vamos a desarrollar en las distintas áreas En los distintos ámbitos Del que hacer institucional Entonces los objetivos estratégicos ya focalizan un poco más la tarea La universidad tiene un plan estratégico de desarrollo institucional Más conocido como PEDI Y el PEDI tiene cinco metas Asegurar procesos formativos de calidad Para lograr mayor efectividad en el mundo laboral Garantizar la viabilidad académica, administrativa y financiera de la institución Aumentar la competitividad institucional Mejorando los procesos internos Fortalecer la investigación y transferencia científica y tecnológica Y potenciar la vinculación con el entorno De los ámbitos educativo, científico, tecnológico, cultural y social Además de conocer la misión El PEDI y también las acciones y personas a cargo Para que todo resulte Hay que conocer los procesos de la gestión De partida está la gestión del gobierno universitario O lo que ahora es más conocido como gobernanza ¿Cómo se toman las decisiones de la institución? Están todos los mecanismos que nosotros necesitamos que estén Para que la institución cumpla su misión Pero a la vez sea funcional Pero también democrática Participativa O sea, cumpla una serie de requisitos Tanto desde el punto de vista de la operatividad Como desde el punto de vista de sus principios fundamentales Entonces desde esa perspectiva El primer proceso de gobierno Es un proceso muy amplio Y que abarca también todo el quehacer Porque aquí está lo que se hace En la dirección del departamento En los consejos de departamento En los consejos de facultad, académicos Todos los organismos colegiados Pero los organismos colegiados Integrados por personas que son elegidas Y que van variando El segundo proceso es la gestión de planes estratégicos Que fija los objetivos de la universidad Las macroactividades de cada área Y los indicadores que muestran Los resultados comprometidos en su misión Y como las metas institucionales No se cumplen sin personas El tercer proceso es La gestión de recursos humanos Que debe garantizar El desarrollo del personal académico Y no académico También yo creo que Tenemos que ser honestos Nuestra gestión No siempre es tan buena como quisiéramos Pero por eso te hacía referencia De que también ellos tienen que estar conscientes De que hemos ido aprendiendo Y que vamos a seguir aprendiendo Que la gestión Desde el año 2004 ahora Ha mejorado Y que va a continuar mejorando Que de repente Hay problemas de la institución administrativa Porque somos una empresa estatal Porque dependemos de la Contraloría Etcétera Pero las personas comprenden aquello La gestión también implica Adquirir o renovar La infraestructura y equipamiento En función de las necesidades institucionales En paralelo Opera el proceso de gestión financiera Y presupuestaria En palabras simples La sustentabilidad financiera Que se intenta lograr Planificando los recursos económicos Para ejecutar el plan estratégico Y como no hay gestión Que termine bien Sin evaluaciones Todo finaliza Con la recolección Sistematización Y análisis de información De todo el funcionamiento universitario Requerida para tomar decisiones Debidamente Informadas Por todos los niveles De la universidad Los invito a todos A que reconozcamos Todo lo bueno Que tiene la universidad Y lo podamos transmitir Y que también Reconozcamos Nuestras pequeñas falencias Pero que declaremos Que estamos en un proceso De mejora continua Por lo tanto Las falencias que encontremos Van a ser sustanables En el futuro ¿Con cuántos años Se queda contenta? Cinco Quiero cinco De mejora Gracias por ver el video.